Muy buenas tardes queridos oyentes del espejo de la diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada como siempre por mi compañero John Valdés y hoy por Enrique Gómez en el control técnico de este espejo. Después de este puente de descanso hemos venido con ánimos y propuestas renovadas para todas las edades. La primera que les proponemos es el encuentro vocacional Zaqueo, que se celebra mañana en la ermita del Cerro de los Ángeles y que está destinado a jóvenes, chicos y chicas mayores de 16 años. Un encuentro de oración y de diálogo que termina siempre con cantos y con un agape fraterno, con mucha alegría. Es una manera de favorecer el conocimiento entre los jóvenes y también ayudarles a su discernimiento de la llamada de Dios para ellos. Además hay otra propuesta para mañana y también para nuestros jóvenes. Verla John, buenas tardes. Buenas tardes Paloma, pues así es. Precisamente en el tiempo del reportaje nos trasladaremos hoy hasta Cien Pozuelos para hablar con las hermanas hospitalarias que regentan el centro San Benito Meni y que nos cuenten en qué consiste la iniciativa Ven a mi casa. Efectivamente, esa propuesta es para jóvenes mayores de 16 años. Así que tú entras. Bueno, yo también que soy joven de espíritu y también he cumplido los 16, aunque no me acuerde mucho. Bueno, bromas aparte. Hoy también tenemos más noticias importantes, como la que va a ocupar el tiempo de nuestra entrevista y en la que les hablaremos de la bendición del nuevo órgano del Cerro de Los Ángeles. Les adelantamos que será el domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón y la celebración estará presidida por el Obispo Don Ginés. Pero si quieren más detalles tendrán que esperarse a que charlemos con el vicario parroquial de la Catedral, director del coro y de la Estadio Cesana, Javier Ávila. De momento les voy a adelantar algunas de las características de este magnífico órgano con la ayuda del maestro organero, Óscar Laguna, que lo ha restaurado. El órgano que ahora está en la Basílica del Cerro de Los Ángeles fue construido en 1975 para una sala de conciertos en el centro de Madrid, la sala de la Fundación Juan Marc. Pese a ser un instrumento construido con la última tecnología para el momento, también era un instrumento pensado en la recuperación de la tradición clásica de la organería en España. Y después de estar muchos años en la sala de conciertos, ahora se ha trasladado a la Basílica, donde se puede escuchar de forma regular en la liturgia y en celebraciones especiales. Bueno, esto es un pequeño aperitivo de nuestra entrevista. Les podemos adelantar también que el órgano tiene más de 2.000 tubos y pesa más de 4.000 kilos. Un sonido maravilloso que tendrá y si lo quieren escuchar, solo tienen que acudir a la celebración del domingo. Pues mientras tanto, les vamos adelantando más convocatorias, si te parece. Otra celebración importante en nuestra diócesis es la que tienen los sacerdotes el 10 de mayo, el miércoles, solenidad de San Juan de Ávila. La Parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe acogerá desde las once y media la celebración de esta fiesta de San Juan de Ávila, doctor de la iglesia y patrono del clero español, a la que están invitados a asistir todos los sacerdotes de la diócesis. El encuentro comenzará con una charla con el título Un amor tan entrañable que de dos hagan uno, a cargo del sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, Juan Miguel Corral, que disertará sobre la dimensión vertical de la caridad pastoral en la enseñanza de San Juan de Ávila. A continuación tendrá lugar la misa presidida por el obispo don Ginés, acompañado por el auxiliar y concelebrada por los sacerdotes que asistan al encuentro. Tras la misa se dejará un tiempo para el diálogo y la convivencia en el que se disfrutará de una comida fraterna. Pues como ven tenemos muchas jornadas y encuentros durante el fin de semana para celebrar la riqueza de la vida de la iglesia. Uno de esos encuentros, como ya les adelantábamos, es el que ahora nos cuenta John Valdés en el tiempo del reportaje. Vamos ya con él. La salud mental es un tema que está a la orden del día. Durante los últimos años este problema ha tenido una visibilización sin precedentes que ha llevado al desarrollo de diferentes iniciativas de cara a tratar a aquellas personas que lo sufren. Sin embargo, siendo un problema actual, no es nuevo. Es una realidad que siempre ha estado ahí y que otros ya han afrontado. Es el caso de San Juan de Dios, fundador de la orden hospitalaria ya en el siglo XVI. Su congregación se ha dedicado desde entonces al cuidado de las personas que padecen trastornos mentales, asentándose en varios lugares de España y del mundo. Posteriormente, San Benito Meni, miembro de dicha orden, funda en Cienpozuelos la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, en 1881. Con ayuda de éstas, inicia en el mismo municipio el centro hospitalario que hoy lleva su nombre y se dedica al cuidado desinteresado y gratuito de personas con trastornos mentales, de conducta o discapacitados. Precisamente, las hermanas hospitalarias de Cienpozuelos han organizado un encuentro para jóvenes desde los 16 años. Será el próximo 6 de mayo entre las 4 y las 8 de la tarde, bajo el título Ven a mi casa. Sor Cristina Santiago, hermana hospitalaria de Cienpozuelos y miembro del equipo organizador de este encuentro, ha querido explicarnos cuál es el objetivo que persigue este encuentro. El objetivo de esta actividad, Ven a mi casa, es construir puentes de hospitalidad, entretejer lazos desde abajo, dejarnos interpelar, iluminar estas realidades a la luz de la fe y crear un vínculo con las personas atendidas en nuestros centros, en este caso, desde el área de la salud mental. El lema del encuentro Ven a mi casa es Levántate, el te espera en el mundo de la salud mental. Un lema que busca despertar el interés de los jóvenes por la realidad de la salud mental y la respuesta de la Iglesia a través de esta congregación. Así lo harán el 6 de mayo por la tarde en este encuentro, con un conjunto de actividades destinadas a ello. Así nos lo cuenta Sor Cristina. Desde las 4 de la tarde hasta las 8, lo que vamos a vivir, lo que vamos a ir ofreciendo, es conocer y vivir la realidad dentro del centro de hermanas hospitalarias en el ámbito de esta salud mental. Conocer de viva voz testimonios de trabajadores, voluntarios, hermanas, familiares, residentes. Tener un espacio de oración en la Capilla Panteón, donde reposan Benito Meni, nuestro fundador, junto con María José Farrecio y María Angustias Jiménez, quienes dieron inicio a nuestra congregación y después compartiremos una merienda con toda la comunidad. Un itinerario de lo más provechoso para cualquier joven que quiera asistir. Claro está. Por eso, Sor Cristina ha querido animar a todos los jóvenes para que se inscriban al encuentro y acudan a pasar una tarde que no les dejará indiferentes. Nosotros ofrecemos esta actividad para jóvenes a partir de 16 años. Pueden acceder para inscribirse en nuestra página web de Jóvenes Hospitalarios y también a través de Instagram, que también está publicitada esta actividad. Y nada, animarles a que vengáis, que lo vamos a pasar bien. Es una manera de dar a conocer también a los jóvenes estas realidades, para que esto también nos ayude a mirar a la realidad que también hoy hay gente que sufre, personas que sufren y muy cerca de nosotros. Los jóvenes que lo deseen pueden inscribirse y encontrar toda la información al respecto y más en el sitio web joveneshospitalarios.es. Pues qué interesante propuesta para nuestros jóvenes. No dejen de visitar la página de las hospitalarias y enterarse de todos los detalles para apuntarse y conocer toda la gran labor que realizan en Cienpozuelos. Muchas gracias, John, por la información. Con ella llega el momento de escuchar a nuestro invitado de hoy en este espejo de la diócesis de Getafe. Como les anunciábamos al inicio de este espejo, hoy vamos a hablarles del nuevo órgano de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, no tan nuevo, porque los fieles diocesanos que hayan participado en las celebraciones en los últimos tres años del cerro, pues ya han podido escuchar su melodioso sonido. Estaba previsto bendecirlo e inaugurarlo antes de la pandemia, pero el confinamiento lo impidió y por fin este domingo, a las cinco de la tarde, va a tener lugar la ceremonia presidida por el Obispo de Getafe. Para que nos dé todos los detalles sobre este órgano y también sobre la ceremonia, hemos invitado hoy a nuestro espejo a uno de los organistas de la diócesis, el sacerdote Javier Ávila, que además es el director del coro y de la Orquesta de la Diócesis. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, Paloma. Encantadísimo. Nosotros también, de tenerte con nosotros. Bueno, primero, enhorabuena, porque por fin ha llegado este día tan señalado. Lo estabais esperando ya con mucho ánimo, con mucho interés, ¿no? Sí, sin duda. Desde luego que es un gran evento, porque ya hace años que se instaló el órgano, lo hemos escuchado ya toda la diócesis, pero es verdad que faltaba este último evento, que es propiamente la bendición y la entrega del instrumento, porque el instrumento puede entregarse no solamente por parte del organero, que lo ha trasladado, sino también por la entidad que ha donado el instrumento. Bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde ha salido este órgano? Bien, este órgano es una donación de la Fundación Juan Marc, que tiene su sede en Madrid, y hace un tiempo, debido a las actividades que ellos realizan en la propia Fundación, pues vieron la oportunidad también de cambiar un poco lo que es el espacio de su escenario. Ellos tenían allí un órgano construido por la empresa Organería Española del año 1974, y que además es un instrumento muy característico de la organería de aquella época. También es verdad que es un instrumento muy peculiar, porque Organería Española es una empresa que realizó trabajos en torno a mitad del siglo XX aquí en España, y esta es una de sus obras cumbres, también por los materiales empleados, la construcción del propio instrumento. Es un instrumento especialmente relevante, pues porque aúna, de alguna manera, la tradición organística que ha tenido también la evolución en nuestro país, al igual que aúna las cualidades técnicas de la época. Y, bueno, pues el hecho de que el órgano saliese de la Fundación, pues fue una oportunidad también para solicitarlo por parte de la diócesis, la delegación de patrimonio hizo las gestiones oportunas, y vimos que el mejor sitio para traerlo puede ser aquí, la Basílica del Cerro de los Ángeles, por muchos motivos. Bueno, bueno, pues cuéntanoslo, porque nosotros hemos podido disfrutarlo. Es un órgano que hemos dicho que tiene dos mil y pico tubos, dos mil doscientos sesenta, me parece que son, pesa cuatro mil kilos y habéis destinado un espacio muy especial en la Basílica del Cerro. Y me gustaría que nos dijeras por qué, ¿no? ¿Por qué se ha elegido ese espacio? ¿Qué características reúne? ¿Y por qué se adecúan esas características al órgano? Bueno, en primer lugar, porque es el templo diocesano que reúne las celebraciones más destacadas y, por lo menos, las más multitudinarias. Es verdad que las celebraciones más importantes tienen lugar en la catedral, pero también debido al espacio, al generoso espacio de la Basílica, pues aquí tienen lugar, por ejemplo, las ordenaciones sacerdotales o también, pues como hemos tenido la oportunidad recientemente, de la ordenación del señor obispo auxiliar, la toma de posesión de nuestro actual obispo, de don Ginés. Bueno, es un espacio que ha una serie de particularidades que lo hacen especialmente privilegiado para estas celebraciones. ¿Qué sucede? Pues que, con motivo del año jubilar, que se declaró al centenario de la Conservación de España del Corazón de Jesús, año 2019, pues vimos que era un lugar excepcional para poder poner este instrumento. Pero es que, además, como se solicitó también y se tramitó el hecho de que fuese nombrado Basílica Menor, cuya dependencia ya está mucho más ligada a la Santa Sede, pues, claro, la necesidad de tener un instrumento, un órgano de tubos, pues va más allá simplemente de una cuestión musical. Es una cuestión litúrgica de primer orden, una cuestión evidentemente cultural y, por supuesto, también un compromiso para las celebraciones litúrgicas que ya en nuestra diócesis estamos acostumbrados, pues, tanto a la orquesta diocesana como al coro diocesano, que junto al órgano desempeñan un papel fundamental, claro. Sí, efectivamente, porque las celebraciones sin música no tienen nada, pero nada que ver, y sobre todo cuando actúa el coro diocesano, la orquesta diocesana, ver cómo ese órgano, pues, las enriquece, ¿no? A mí me gustaría también que nos hablaras ahora cómo ha sido ese proceso de traslado, de adecuación al nuevo espacio. Lo digo por eso, porque el órgano es impresionantemente grande y porque, bueno, tú bien decías que está hecho de materiales nobles, de madera, de metal, y eso, pues, sufre variaciones, ¿no?, de un lugar a otro que, pues, luego pueden afectar a la estructura, al sonido. Efectivamente, Paloma, ha sido un proceso muy delicado. Pensemos que es un instrumento que ha estado 50 años prácticamente metido en un auditorio, con unas características de humedad, de temperatura muy homogéneas y muy adecuadas también para estos materiales, que impiden que, de alguna manera, pues, dilaten y que se vean afectados por estas inclemencias. Sin embargo, al traerlo aquí a la basílica, pues, está mucho más expuesto. De hecho, el instrumento ha ido asentándose, ha venido muy bien también este tiempo para el asentamiento de los materiales, materiales como es la madera, que es de la cual está construido, pues, alguno de los tubos, por supuesto, la mecánica del instrumento, el mueble, propiamente dicho, las cámaras de aire, las arcas de viento, el metal, del cual está construido también la mayor parte de los tubos, que es una aleación entre estaño y plomo, dependiendo, pues, del tipo de tubo, pues, con más aleación de estaño que otras. Es decir, diferentes materiales que son muy vulnerables a tanto la humedad como a la temperatura. Y el traslado, pues, tuvo lugar en dos semanas. Tuvo que ser rapidísimo, porque debido a la actividad también propia cultural que tiene la Fundación Juan Mar, que es absolutamente impresionante. Entonces, tuvo que hacerse muy rápido el traslado y luego, posteriormente, pues, ya el asentamiento y la construcción aquí en la Basílica, pues, ha visto también necesaria, pues, la adecuación de una pequeña tribuna donde se ha construido el órgano. Bueno, la tribuna estaba hecha, sino, pues, un alzamiento también para que el sonido del órgano se distribuyera mejor, para que también la mecánica del instrumento, los portavientos, los fuelles también, pues, instalados en un lugar adecuado. Y luego, bueno, pues, el proceso de armonización, que es adecuar el sonido de cada tubo a la acústica de este templo, pues, ha sido también, desde luego, una labor muy delicada, muy fina, que ha llevado a cabo tanto el traslado con la armonización, la afinación del instrumento, el organero, el maestro organero Óscar Laguna. Y, bueno, pues, de hecho, sinceramente, en este momento estamos con los trabajos de afinación. Paloma, realmente me has sacado del trabajo de afinación, sí, sí. Precisamente, claro, porque esto va a ser el domingo, quedan dos días y hay que tenerlo todo a punto. ¿Quién va a ser el organista que va a tener el privilegio de tocar el órgano a partir de ahora? Pues, bien, pues, la Basílica tiene un organista desde hace ya, pues, algún tiempo, que es la que toca aquí los domingos, su organista titular, y es Ria Fi Hong, que es, pues, de Corea. Ella tiene, además, una formación no solamente musical, tiene una formación a nivel académico, a nivel litúrgico, pues, de primer orden, ¿no? Ella ha cultivado su formación también en los Estados Unidos, en Francia, es una organista profesional. Ella es la que toca aquí habitualmente y ella, por supuesto, también tendrá un lugar muy especial dentro de la inauguración. Pero también hemos pedido a otras dos personas muy vinculadas a la diócesis y también a la Fundación Juan Marc, a dos organistas que también van a colaborar. Entre ellos está el organista Daniel Ollarzabal, también muy amigo de la diócesis y, por supuesto, de la Fundación, donde ha realizado ella también varios conciertos cuando el instrumento estaba allí, en la Fundación Juan Marc. Y vamos a contar también con la presencia de Enrique Martín Laguna, que es el organista titular de la Catedral de Getafe, de nuestra catedral, y que, además, es un experto en improvisación. Él es el que hará las invocaciones en este precioso rito de bendición que tendrá lugar el domingo. Y tú, que tú lo has probado ya, a mí me gustaría que, bueno, pues como eres experto en música y también organista, pues compartieras con nosotros qué te ha parecido y qué sensaciones te da este nuevo órgano. Bueno, yo, o sea, es verdad que mi formación musical, pues, bueno, llega hasta la dirección, etcétera, pero como organista, no soy organista propiamente dicho, organista de oficio, pero organistas profesionales son los que van a venir aquí a tocar el próximo domingo. Yo he tenido la oportunidad ya también de tocarlo y de, bueno, incluso de probarlo en diferentes celebraciones. Realmente estoy encantado, pues, porque hasta ahora teníamos la oportunidad de acompañar la liturgia básicamente con un, bueno, un instrumento, con un teclado de estos electrónico que, bueno, imita el sonido, pero claro, obviamente no es lo mismo, ¿no? Y es verdad que el cambio es significativo. Primero por el colorido que ofrecen sus más de 3.300 tubos, que son absolutamente maravillosos. Ya no es simplemente una cuestión de potencia sonora, es más bien una cuestión de colorido, donde cada parte de la liturgia yo creo que necesita también su expresión, y no solamente, también los tiempos litúrgicos, las propias obras creadas tanto para la liturgia como para todo el universo musical del órgano pueden ser interpretadas en este instrumento. Consta de tres teclados manuales, un teclado pedalero, y eso pues da mucho juego a la hora de mostrar, pues, ya digo, pues tantos colores, tantos sonidos, todos muy hermosos, que combinándolos, pues, es como la paleta de colores de un pintor, que va dibujando y va mezclando los colores para conseguir las tonalidades que necesita. Pues, en el caso del organista, pues, prácticamente lo mismo, es también un arte, esa mezcla de colores, de sonidos, en este caso, para poder, pues, invocar el poder del sonido del órgano y poder así también convocar a la asamblea, tanto a la oración como al canto, que, en definitiva, para esto, el órgano es el instrumento propio de la Iglesia, para acompañar el canto y para solemnizar las más importantes celebraciones litúrgicas. ¡Qué maravilla! Según lo estás describiendo, parece que estoy escuchando el órgano. Bueno, ya se ha apuntado algo de cómo va a ser esa ceremonia del domingo, pero que nos gustaría que nos lo describieras un poquito, el domingo a las cinco de la tarde, en la Basílica. Así es, pues, realmente me encanta que me haga esta pregunta porque es un momento precioso, va a haber un primer momento de presentación del instrumento que realizará el maestro organero y también va a haber un segundo momento donde intervendrá, pues, la Fundación Juan Marc, seguramente, pues, vendrá uno de sus responsables a nivel musical y luego, por último, también tendrá la intervención el señor obispo, don Ginés, que será también el que reciba tanto de manos del organero como de la Fundación Juan Marc el instrumento. En una segunda parte de la celebración tendrá lugar lo que es propiamente el rito de bendición, que es, además del propio rito que viene en el bendicional, que hay, pues, una oración de bendición específicamente para órganos de tubos, vamos a rescatar un antiguo ritual en el cual se le invoca al órgano. Hay una serie de invocaciones al órgano, concretamente son seis invocaciones, en las cuales el obispo le invita al órgano a sonar. Tanto es así, que realmente es muy impresionante, porque, como la autoridad propiamente de la diócesis es el obispo, el obispo es el que invoca diciendo, «Despierta, órgano, instrumento sagrado, tú entonarás la alabanza de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre». Es la primera de las invocaciones, así recorriendo las tres personas de la Santísima Trinidad, la Virgen María, el consuelo de la fe de los que están en pena, también, por supuesto, pues, al final, pues, en la comunión de todo el amor de Dios en torno a su pueblo, donde el órgano suena en todo su esplendor y ya se asperja con agua bendita. El final de toda esta celebración, pues, culmina con un pequeño reciral a cargo de estos tres organistas. Las invocaciones las hará el maestro Martín Laguna, que es experto en improvisación y que, además, mostrará en esas invocaciones, pues, todos esos colores tan bonitos con los cuales despertará el órgano su sonido a esta bendición. Y, por último, pues, estas tres piezas musicales que interpretarán estos tres organistas que mencionaron. Pues, qué maravilla de ceremonia, Javier Avila. Muchísimas gracias por hacerlo tan visual y por habernos acompañado hoy, y sobre todo, pues, por ese estupendo trabajo que realizas en la diócesis, siempre uniendo la fe y la música. Un fuerte abrazo y que todo salga estupendamente el domingo. Encantadísimo, Paloma. Muchas gracias y todos invitados a venir a las cinco. Claro que sí, ahí estaremos. Bueno, y ahora sí, dejamos a nuestro director musical para escuchar a John Valdés y la propuesta cultural que nos hace esta semana. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Acción Católica de la Diócesis de Getafe está buscando jóvenes para colaborar como monitores en las vacaciones de familias que se están organizando para el mes de agosto en Málaga. El perfil que se busca desde la organización es el de jóvenes mayores de edad con disponibilidad para viajar a Málaga en alguna de las tandas de la convivencia vacacional, la semana del 18 al 24 de agosto o desde el 25 al 31 de agosto. Desde Acción Católica animan a los jóvenes a inscribirse, ya que es una oportunidad para entregarse a los demás en el tiempo libre. Al mismo tiempo, las familias de la diócesis pueden compartir una experiencia muy rica de vida familiar y de iglesia durante la semana que viven juntos en Málaga. Para conocer más detalles y solicitar la candidatura, los interesados pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico a elfamiliongetafe.com o contactando por teléfono al número 609-62-2079. La organización contestará lo antes posible. Todos los detalles en nuestro sitio web, diócesisgetafe.es. Dicen los chavales y las familias que han participado otros años en esta propuesta veraniega que se lo han pasado genial y que vienen con ganas de repetir al año siguiente. Muchas gracias, John, por compartirla con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras propuestas del fin de semana. Rosario de Antorchas en el Ferro El Foro Mariano de la Diócesis de Getafe ha organizado un nuevo Rosario de Antorchas que tendrá lugar mañana sábado 6 de mayo a las 8 y media en el Santuario del Cerro de Los Ángeles. El encuentro comenzará a las 7 de la tarde con una catequesis sobre la Virgen María en el Convento del Carmelo. Después, a las 7 y media, se celebrará la Santa Misa en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y a continuación se celebrará el Rosario de Antorchas por la explanada. Pues cuántas propuestas interesantes, pero se nos acaba el tiempo de este espejo. Aprovechamos unos últimos segundos antes de terminar para dar las gracias a Enrique Gómez que ha estado en el control técnico de este espejo y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quién les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y sigan informados aquí, en COPE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!